Hola, soy John Torres, General Manager para Kingspan en esta región y hoy estamos haciendo una de las actividades que lo enorgullecen a uno como cabeza de este negocio. Estamos con nuestro aliado global Sintesia y con la fundación Amigos del Mar, también aliados aquí en Cartagena donde está nuestra planta Panelmed en una actividad muy linda. Estamos reciclando plástico, estamos limpiando las playas para aportar a la actividad global que tiene Kingspan que se llama Planet Passions. Planet Passions es una actividad global que tenemos que abarca diferentes actividades ecosostenibles. Una de ellas es contribuir a las limpiezas de los océanos. Tenemos cinco proyectos en el mundo gigantescos para limpiar océanos. Tenemos un objetivo de recolectar un billón de botellas PET en la que normalmente encontramos nuestras aguas. Todo eso contribuyendo a que nuestra fabricación de paneles sea mucho más limpia y aporte a la ecosostenibilidad del mundo. Sintesia Technology está comprometido con el medio ambiente y la innovación y desde hace más de 30 años producimos sistemas de poliuretano con PET reciclado para ofrecer soluciones al mercado más sostenibles y amigables con el medio ambiente. El año pasado 2020 Sintesia Technology logró reciclar 900 millones de botellas como esta para la producción de nuestros productos en nuestra planta en Barcelona. Este es un hito muy importante para la industria y para Sintesia, ya que representa el 35% de las botellas PET recicladas en una ciudad como Barcelona. En nuestra alianza con Kingspan a nivel global contribuimos a combatir el cambio climático y tener soluciones circulares, mejorando la eficiencia energética en los paneles aislantes producidos por Kingspan a nivel global que llevan nuestros productos de Sintesia Technology. Estamos totalmente apasionados por esta alianza y por el programa Planet Passions. Como gerente técnico de Kingspan, para mí es un orgullo unirme esta actividad en este día. Dentro de las mayores ventajas que tiene nuestro producto y de las exigencias que exige el sector constructivo hoy en día, Kingspan efectivamente se adapta a estas necesidades. Nuestros paneles están producidos para cubrir las necesidades de la industria hoy en día. Dentro de las ventajas más importantes que tiene nuestro producto encontramos un panel monolítico, el cual puede ser expuesto a cargas excesivamente altas. Segundo, tenemos una espuma Peer Safe con una resistencia superior al fuego. Y tercero, tenemos un producto con una conductividad térmica superior. Se usa en cuartos fríos, se usa en construcciones de alto desempeño térmico. Hemos logrado incluir dentro de nuestra espuma Peer Safe botellas PET. ¿Qué significa eso? Que estas actividades en las cuales reciclamos gran cantidad de material PET pasa a nuestras plantas, a nuestro proceso productivo y es incluido dentro de la espuma Peer Safe. ¿Esto qué significa? Significa economía circular, ayudar a reducir el calentamiento global, a reducir las emisiones de carbono a cero. Es así como Kingspan se compromete no solamente con los retos de la industria global, sino también con lo que nuestro planeta exige para que sea sostenible.